Estados Unidos acaba de estrenar portaaviones, pero los analistas se preguntan si estos gigantes, símbolos del poder norteamericano, tienen futuro en un mundo de armas hipersónicas. El nuevo superportaaviones nuclear norteamericano ya está oficialmente operativo y entrará en servicio a principios de otoño de este año. La pregunta ahora es si el USS Gerald Ford y el resto de portaaviones de la Marina Norteamericana tienen futuro en un escenario en el que las nuevas armas hipersónicas chinas y rusas podrían eliminarles de un plumazo. Cuatro años más tarde de lo previsto, el portaaviones USS Gerald Ford está listo para la acción. El portaaviones, el más grande jamás construido, incorpora una veintena de nuevas tecnologías y es el primero de una generación que podría reemplazar a los actuales de clase Nimitz. La embarcación militar tardó 17 años en estar lista y, según el Congreso, costó poco más de 13 mil millones de dólares, casi un 30% más de lo estimado originalmente. Los 11, supercarriers y, en menor medida, las nueve naves de asalto anfibio de los marines que llevan helicópteros y aviones de despegue y aterrizaje vertical como el Herrier o el F-35B, son el mayor símbolo de la superioridad militar norteamericana, básicamente extendiendo su capacidad de intervención militar por todo el globo terráqueo. Pero, como ha ocurrido otras veces en el pasado, muchos analistas militares se preguntan si han quedado obsoletos tras el desarrollo de los llamados asesinos de portaaviones, misiles balísticos e hipersónicos capaces de eludir sus defensas y hundirlos. Aunque pueda parecer similar a un portaaviones de clase Nimitz, hay características que distinguen al Ford. Para empezar, éste incluye una nueva planta nuclear con dos reactores, lo que le dota de capacidad para generar casi tres veces la cantidad de energía eléctrica. Además, incorpora un sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves. Obviamente, el despegue y aterrizaje de un caza de caza en un portaaviones es una maniobra delicada, especialmente si las condiciones del mar no son adecuadas. Las pistas son cortas, por lo que hay que impulsar el avión cuando despega y, cuando aterriza, es necesario contribuir al frenado. Hasta ahora se utilizaba un sistema de catapulta de vapor. El innovador sistema del Ford ampliará la envolvente de lanzamiento de aeronaves. Simplificando, utilizan el sistema electromagnético para desplazar por un raíl una pieza a la que se engancha el avión. El dispositivo tira del caza mientras toma velocidad hasta el final de la pista cuando lo lanza. En el aterrizaje, un cable conectado al sistema electromagnético se engancha al avión cuando toca cubierta y frena el aparato. Esta es una de las grandes basas del portaaviones, junto a un innovador equipo de detención avanzado y un completo armamento. El sistema de armas incluye misiles SEAS PARRO evolucionados y dispone a sí mismo de un moderno sistema de armas cercano. El sistema de armas cercano utiliza radares de última generación para detectar y neutralizar misiles antibuque cuando están a menos de 2 kilómetros de su blanco. El USS Gerald Ford ha sido pensado para mejorar la velocidad de despegue y aterrizaje de los aviones que lleva, así como la vida útil de estos. Para ello cuenta con catapultas electromagnéticas y se aplica menor presión al fuselaje de los aviones. Mientras tanto, la Armada del Ejército de Liberación Popular de China ha estado construyendo una nueva clase de portaaviones de producción nacional, construida por Dalian Industries Shipbuilding Company. Después de completar con éxito su quinta prueba de mar en febrero y marzo de 2019, se espera que la primera clase de tipo 001A entre en servicio a finales de este año. ¿Cómo se comparan estos dos futuros portaaviones en relación al tamaño, la velocidad, el armamento y el coste? El USS Gerald Ford puede transportar más de 90 aviones. Como tal, los buques de la clase Ford son colosales, pesan 100.000 toneladas y tienen una eslora de 337 metros y una manga de 78 metros. La primera variedad de portaaviones de China, la clase tipo 001A, tiene capacidad para albergar entre 38 y 40 aviones en total, aproximadamente la mitad de la capacidad de la clase Ford. Curiosamente, el tipo 001A es ligeramente más pequeño con una eslora de 315 metros y una manga de 71 metros. Sin embargo, tiene la ventaja de que solo pesa 70.000 toneladas a plena carga. La velocidad es una medida importante para los portaaviones, ya que a menudo necesitan ser desplegados rápidamente en cualquier parte del mundo y deben ser lo suficientemente rápidos para evadir la detección y los ataques de las fuerzas enemigas. Mientras que la clase Ford puede viajar a velocidades de 55.6 kilómetros por hora, el tipo 001A de China es ligeramente más veloz a 57.4 kilómetros por hora, apenas 2 kilómetros por hora más rápido. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que el tipo 001A pesa 30.000 toneladas menos, la leve mejora en la velocidad no es tan impresionante. Para desplazar ese peso a gran velocidad, la clase Ford está alimentada con dos reactores nucleares A1B que pueden generar un total de 700 MW de electricidad. Por otro lado, el tipo 001A de China utiliza turbinas de vapor convencionales con generadores diésel. Se sabe que son más rentables debido a los bajos precios del diésel, pero viajan a velocidades generalmente más bajas que los buques de propulsión nuclear. Los portaaviones necesitan capacidades defensivas para proteger la multitud de aeronaves y a miles de tripulantes a bordo. Los portaaviones de la clase Ford vienen equipados con dos lanzamisiles RIM-162 y Valtz Seasparro y misiles Tierra-Aire RIM-166 RAM. Los portaaviones de la clase Ford pueden actualizarse con láseres y sistemas de blindaje que disipan la energía para protegerlos contra misiles guiados por GPS de alta velocidad. La defensa contra la alta velocidad guiados por GPS requerirá armas defensivas más rápidas como los cañones láser y sistemas de blindaje de disipación de energía como los blindajes dinámicos si las armas inteligentes superan los láseres. Los Ford estará en una buena posición para aceptar estos sistemas defensivos. Los Ford tendrá las reservas de potencia de las que carece la clase Nimitz para ejecutar láseres y armaduras dinámicas. Además, la clase Ford viene con tres sistemas de armas de aproximación Phalanx, cada uno equipado con cuatro ametralladoras M.250 de calorías. La clase tipo 001 utiliza tres SIPs tipo 1130, el mismo sistema utilizado en el anterior portaaviones Liaoning. Un tipo 1130 incorpora 11 cilindros. Se dice que posee una velocidad de disparo de 11,000 proyectiles por minuto y se informa que intercepta misiles antiaéreos con velocidades de hasta Mach 4 con una tasa de éxito de no menos del 96% según la Navy Recognition. La clase tipo 001 utiliza tres SIPs tipo 1130, el mismo sistema utilizado en el anterior portaaviones Liaoning. Un tipo 1130 incorpora 11 cilindros. Se dice que posee una velocidad de disparo de 11,000 proyectiles por minuto y se informa que intercepta misiles antiaéreos con velocidades de hasta Mach 4 con una tasa de éxito de no menos del 96% según la Navy Recognition. Los futuros portaaviones de China también vienen con tres sistemas de misiles tierra-aire HHQ-10 con 18 celdas cada uno. El sistema HHQ-10 puede funcionar con total autonomía y tiene un tiempo de reacción de alrededor de 6 a 8 segundos. Aunque los costes unitarios de los buques suelen variar, se calcula que el programa chino de clase 001 cuesta 9,000 millones de dólares para dos buques. En contraste, se estimó que todo el programa de la clase Ford costaría 37,300 millones de dólares. De esto, el Congreso estimó que el primer barco de la clase, el USS Gerald Ford, costa 12,800 millones de dólares, con un coste adicional de 4,700 millones de dólares en investigación y desarrollo. Pero, por mucho coraje y arrestos que le eche el marino, sus jefes saben que los portaaviones no son invulnerables y que tendrán que mantenerlos lejos del alcance enemigo hasta que los Estados Unidos puedan desarrollar defensas contra estas nuevas amenazas. Quizás el portaaviones siga teniendo futuro, pero, sin esas defensas, tardará bastante en llegar. Esperemos que a China no se le ocurra invadir Taiwán antes de que las tengan.